El reclamo por una justicia más cercana a la gente, lo que la Presidenta llama una justicia democrática, una justicia legítima, es un reclamo del conjunto de los ciudadanos. Una y otra vez, cuando recordamos hechos, como hace muy poquito tiempo, lo que fuese el vergonzoso juicio a Marita Verón, cuando escuchamos a Susana Trimarco, cuando escuchamos como muchas veces la justicia mira para otro lado, prefiere siempre mirar para adentro de la corporación y no a las necesidades de la gente, todos coincidimos en que hace falta hacer esas reformas. Bueno, estas reformas han sido propuestas por la Presidenta, son reformas que no son productos de un día para el otro, hay estudios muy largos, hay mucho trabajo, mucha discusión, y los que tengan mejores ideas que por favor vengan a debatirlas y entre todos construyamos las mejores ideas para seguir mejorando la Argentina en su conjunto, como se ha mejorado en los distintos poderes, también hay que mejorar la justicia. Acá, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, el único camino aceptable es la democracia, es el voto popular y cada cuatro años los argentinos definimos qué rumbo queremos dar a la Argentina. Como siempre decimos, al que no le gusta este rumbo, que construya una opción política, se presenten elecciones y si no, mientras tanto acepte la regla de la democracia, que es como funcionan los demás, todos los países civilizados del mundo. Es la única forma que los argentinos podemos seguir por esta senda de desarrollo, de inclusión, de futuro, es cuidando las reglas, respetando la ley y la Constitución. Nosotros esperamos que la justicia, como es obvio en la Argentina, declare una buena vez la Constitución a una ley que tiene más de tres años de aprobada y que los argentinos todavía no pueden ver que se está cumpliendo. Igualdad frente a la ley es lo que pedimos, igualdad frente a la ley es lo que, como decíamos antes, corresponde a un país civilizado. Se sigue trabajando permanentemente, como ustedes lo saben, frente al temporal en sí mismo, lo primero, principal, es el apoyo permanente a los que han sufrido, obviamente los que han perdido lo más importante que son las vidas humanas, pero también aquellos que han perdido pérdidas materiales y bueno, ahí está el Estado presente. Recorrí en este tiempo, en estas casi dos horas, parte de estos 80.000 metros cuadrados que están acá en Tecnópolis, de arte, diseño, cultura, este conjunto de las industrias culturales que están bien expresas en este país que quiere la Presidenta, este país que día a día nos pide que construyamos nuestra Presidenta, que tiene que ver con el talento, con el trabajo, con el futuro de los argentinos.